Por lo tanto, para ser agradecido, ¿qué tienes que hacer? Acción masiva, acción masiva cada día, eso es ser agradecido. Si te levantas cada día tarde, no comes bien, estás fuera de forma, no te educas, no llevas un proceso de desarrollo personal diario y que te haces más sabio para poder ayudar a otras personas e influenciar a otras personas para vivir su mejor vida, tú no eres agradecido, tú eres un vago, con panza, mileurista. Ojo, no te lo estoy llamando a ti, sino al que esté en esa situación. Entonces, lo dejamos por aquí, ha sido un placer, yo siempre estaré aquí para ayudaros, yo nunca pegué nada a cambio, tenéis mis mentorías gratuitas en tuprimermillón.com, yo no necesito que nadie me dé dinero. Yo no pido nada a cambio, pero monetiza su canal de YouTube, tiene webs donde vende cursos, en fin, pero no pide nada a cambio, esto todo lo hace altruistamente porque patatas, no gana ningún tipo de dinero con todas estas cuestiones, por supuesto que no. Nunca he pedido dinero a nadie y nunca lo voy a pedir. Y aparte, todo este discurso que es pseudociencia de si eres agradecido, el universo te lo devuelve, es el secreto. El secreto, que es una estafa, es prácticamente, en muchas ocasiones también es doctrina cristiana. Hay otros criptobros que empiezan con el discursito este de si eres desagradecido y cuando ya entras a su círculo más secreto, pagando, por supuesto, que no hablo de él, hablo de otros, descubres que ya es estar agradecido con Dios, y que hay una fuerza en el universo y tal, al final acaba todo en Dios. Hay varias sectas de las criptobros y tal, que han acabado así, que están muchos grandes empresarios, que te acaban con Dios, está agradecido. Eso es mentira. Exacto, como dice anochecimucho es, el universo provee, eso es doctrina new age. Son hippies, diciendo sus cosas. Si crees mucho en algo, si crees mucho en algo, aparece. Mira, yo llevo... Uf, tío, me ha soltado una barbaridad, da igual. Me ha soltado una barbaridad, que es muy grande. Este discurso no es talo. Por ejemplo, el tema de autodisciplina no está mal, ¿vale? Llega a un punto, ojo, que lo que dice también es un poco flagelante, porque es la productividad capitalista, ¿vale? No salgas de fiesta, no tal. Tú dedícate a producir y a producir y produce, y esfuerza de todo el rato y ser la mejor versión de ti mismo. No es para lo que está la vida diseñada, ¿eh? Tú observas a los animales en situación de naturaleza, y no están haciendo eso, ¿eh? No están haciendo eso. De hecho, como decía un amigo mío, joder, para comer y para follar todo lo que hemos liado. Sí, sí, exactamente. Por ahí me estás comentando un chico que se llama Litlet WCH, que ya dos tiene vídeos interesantes, que habla de Grecia Antigua, que si lo hubiéramos visto... He visto muchos vídeos de este tío, y muchas entrevistas, y sé de lo que habla, y sé por dónde va... Evidentemente, de 50 vídeos que hace una persona, es muy probable que diga algo interesante o que diga algo certero. Yo sé que él intenta promover hábitos saludables, yo sé que él está en contra de muchas cuestiones que estás comentando, de las drogas, que habla de la Grecia Antigua, de la conciencia... Si el problema no siempre tiene que ver con el contenido, o con todo el contenido. El problema es todo lo demás. Es que tú no puedes decirme, es que al margen de todo lo que proyecta, dice cosas interesantes. Pero es que a mí me interesa todo lo que proyecta. Es que yo voy a criticar la parte negativa de lo que proyecta. Con todo lo demás, ¿no? Es decir, si yo critico, si yo traigo a alguien a desmontando, es para desmontar la parte del discurso que yo considero negativa. Lo primero que digo cuando entro en un desmontando es, no nos fijamos en la persona, fijémonos en lo que dice. Seguramente algún día Infoblogger diga algo de lo que esté de acuerdo. Pues puede ser, o Roberto Vaquero, o Pedro Sánchez, su puta madre. Seguramente me prestaré de acuerdo y lo diré, pero esa parte yo aquí no la voy a traer, porque yo estoy de acuerdo con ella, para que la traigo a una sección que se llama Desmontando. Me centraré en los elementos del discurso que yo considero, yo considero perjudiciales. Que este señor, luego cuando llegue a su casa, le dé de comer a las palomas y ayude a ancianitas a cruzar la calle, me parece genial. Joder, bravo. Yo que siga potenciando esa parte de su vida. Pero la parte de su vida que considero que es mala para la salud y que puede provocar un perjuicio y que, sumado a mucha gente con ese tipo de mentalidad, incide en problemas de salud mental, lo voy a seguir criticando. Que tú has cogido cosas buenas de él y gracias a eso te has montado una empresa. Che, pues solé tus putos huevos. Yo que sé. Vale, me parece bien, pero no es el point de lo que yo estoy diciendo. Y me parece cojonudo. Y luego, el tema este de no tomes drogas porque es malo, pues también tiene el efecto que tiene cuando trabajas. Si algún vídeo de este tío te ha ayudado en algo, es que un problema serio no tenías. Porque no sirve para eso. Te vas a ir para motivarte en un momento dado, para darte un empujón en alguna cosa concreta. Pero todo, pero es basura. Es basura además prefabricada. Ni siquiera es original. Ni siquiera es original. Lo que pasa es que, bueno, le habrá metido sus mierdas, lo ha personalizado un poquito y ya está. Lo ha metido muy bien la marca porque se nota que se ha de vender, se nota que se ha de preparar. Vale, provocar sin caer tampoco en el absurdo como hacen algunos. Y he quedado que no decimos que ese tío sea lo peor. De hecho, para toda la gente que traemos aquí, no está ni... Vamos, está de los buenos. Yo con este tío podría hablar. Perfectamente. Me podría sentar a hablar perfectamente con este tío. Con Begoña Gerpe, pues igual no. O con Isabel Parejo, pues igual no. Pero con este tío, pues probablemente sí. Pero el tema es, pues las partes del discurso que además creemos que no son positivas. Porque digo, lo de la autodisciplina está perfecto. De verdad, quiero decir. Incluso viendo mis críticas, yo entiendo que qué define y parece bien. Vale. Problema de los estándares imposibles. Por ejemplo, ¿tú qué crees que ha sido positivo? ¿Tú crees que las modelos han hecho y la moda que las mujeres estén delgadas? ¿O qué ha generado un montón de TCA, trastornos y tal? Porque ha generado, segundo, hay una relación, ¿vale? Hay una relación, de hecho, directa entre depresión, trastornos mentales y las redes sociales y lo que nos venden. Que son todo escenas increíbles de felicidad, gente exitosa. Que la mayoría de la población no puede acceder. Pero esto es que es lo que ha dicho Adrián. Es básico. Todos no podemos ser ricos. De verdad. Todos no pueden ser. Es economía básica. Son recursos. Si todos fuéramos ricos, nadie lo sería. Bueno, acabamos este vídeo. ¿Ayudas? ¿Por qué? ¿Ayudar? ¿Qué es ayudar? ¿Ayudar realmente? Sí, pero mira, por ejemplo, lo que me dices. Reconozco que si me levantaran antes de ir a deporte, ganaría más. A ver, pero esto, a ver, esto que dice Yados es algo básico que te dice cualquier psicólogo. Tú vas mañana al psicólogo, te va a decir. Y tienes esto que no te organizas bien, te va a decir, tienes que llevar una rutina, tienes que tener unos horarios, tienes que levantarte prontito y acostarte prontito y organizarte la comida. Ya está, ¿vale? Te lo va a decir porque es algo básico, ¿vale? Cuando alguien lleva mucho desorden y tal. Y eso es positivo, ojo. Pero el problema en general también no es Yados solo, es son los coach. La mayoría que dicen de los coach, la verdad, que es basura y en muchos casos es perjudicial. Sí. Exacto. Y como dice Beto, y no todos reaccionan de la misma manera según su situación y sus circunstancias. No digo que no ayuden, que yo diría que buena parte no ayuda a nada, una parte seguro que sí, pero para más de uno es veneno, efectivamente. Claro. Y lo más importante es que un psicólogo, aparte de decirte lo que puedes hacer, te va a dar herramientas para ello. Este tío, ¿qué herramientas te da? Aparte de decirte cosas súper obvias, ninguna. Estoy esperando que nadie me dé nada a cambio de este vídeo. Yo estoy haciendo esto porque me gusta ayudar y me gusta iluminar en el camino correcto a las personas. Si haces algo con una intención de recibir algo, realmente no estás ayudando, estás siendo egoísta. Entonces, Máquinas, un saludito. Auron, ya lo sabes, la invitación está en la mesa si te quieres venir. Un saludito, dale a like, suscríbete y bueno, en fin. Ahora voy a poner otro, muy cortito, de un minuto y medio, de un canal que se llama Mentalidad de Tiburón. Este tío también es conocido, este igual lo conocéis, que se llama Sotomayor Shark. Es maravilloso. Está en otra liga, eh, bastante diferente. Este no lo conozco, eh. Este tío define las leyes del éxito. ¿Qué hacer para tener éxito en la vida? Está en otra liga, eh, o sea, ya dos Jesucristo al lado de este. Muy cortito, como Pablo Motos, decís por el chat. Dejad a Pablo Motos, que aún me llamará por teléfono para decirme que por favor no... Llamo a Barrancas, eh. Llamo a Barrancas y vamos. Bueno, vamos a poner este. Es muy cortito, no lo voy a parar, lo voy a poner del tirón. Bueno, y arrancamos con la primera ley del sistema Mentalidad de Tiburón. Primer capítulo del libro. Aprenderás a conocerte día con día para identificar perfectamente cómo funcionas. Para esta ley quiero compartir dos aspectos. Punto número uno. Auditoría personal. Hacer un autoanálisis. Es decir, cómo estás en este momento. Buscar cuáles son tus talentos, porque todos tenemos. Es cuestión de analizar. Y también identificar cuáles son tus áreas de oportunidad, tus áreas para mejorar. Para después saber qué es lo que quieres y hacia dónde te diriges a partir de este momento. Punto número dos. Tu pasado no determina tu futuro. Porque todo lo que te ha sucedido, bueno o malo, es parte de quien eres hoy. Y tu futuro depende de lo que empieces a hacer en este instante. Aceptando, entendiendo y aprendiendo de las experiencias pasadas. Porque todo por lo que has pasado te ha fortalecido y te ha permitido llegar hasta aquí. Y hoy comienza una nueva etapa. Nos vemos en la siguiente. Buah, a tope chavales. Yo ya estoy motivadísimo. A tope. Hay la musiquita por la que nos van a clavar un copyright seguro. Increíble. Tu pasado no importa. Porque total. Si Israel ha bombardeado tu ciudad, no pasa nada. Eso te ha fortalecido. Este rollo de lo malo que te ha pasado, te ha fortalecido y ha hecho quien eres ahora. Eso es la versión metrosexual de Drone. Que sepáis que es mentira esto. Es un mito super extendido. Es mentira. Un trauma no te fortalece. Te hace un puto desgraciado. Evidentemente, superar un obstáculo te fortalece. Pero hay cosas que son innecesarias. Que un atracador asesina a tus padres y lo veas, no te ayuda a fortalecer nada. Te mutila una parte del cerebro. Me gustaría ver por qué desgracias ha pasado toda esta gente. O por qué desgracias ha pasado la gente rica. Yo lo siento. Si tienes una discapacidad, puedes tener mil condicionantes que te destrozan. Es decir, esto de no, me corté los brazos en un accidente, pero ahora soy medallista olímpico. Oye, chico, pues suele tus huevos. Pero yo creo que la mayoría se pega un tiro en la cabeza si pierde los brazos. Y es normal. O sea, no podemos juzgar. O sea, no podemos partir de un éxito ridículamente estadístico para juzgar todo lo demás. Pero bueno, para que veamos un poco los tiros con el tema de la meritocracia. Y ahora vamos a ver. Bueno, antes de empezar, simplemente, por ejemplo, con esto. Es que es tan falso lo de que un trauma te fortalece. Es falsísimo. Por ejemplo, a mí me gusta un informe que se hizo hace tiempo sobre la homosexualidad en Nueva York. Porque querían ver el tema de la aceptación con los años que había pasado. Y descubrieron una cosa muy curiosa. Que en el caso de homosexuales de clase media, incluso de clase medianamente acomodada, de las zonas pudientes de Nueva York. Es decir, que no habían tenido un trauma, una falta, que habían tenido hogares estables, donde tampoco habían sido hogares homófobos. No habían sido hogares en la media. Muchos de ellos tenían síndrome de estrés postraumático por toda la vida. Algo que los sociólogos que lo investigaron llamaron el síndrome del puño suave. En plan de que la acumulación de constantes actos homófobos, todos muy pequeñitos. Algunos un poco más grandes, pero todos cosas muy pequeñas. Al final, lo que había causado era que en la época adulta un montón de cambios. Habían detectado un montón de patrones que se repetían. Y de hecho, en el caso de estos eran síndrome de estrés postraumático. Lo que tienen los soldados cuando van a la guerra, cuando vuelven. Ojo, ¿eh? Un montón tenían síndrome de estrés postraumático, problemas sexuales. Eran adultos más vagos. Porque como habían recibido más estrés de jóvenes, tenían una glándula sobresaturada. Y esa glándula sobresaturada te hace ser menos activo, más vago. Alguna vez ya no la tienes, ¿no? Tan activa. Y varias cosas más. Y claro, lo que decían es que lo que te mata te hace más fuerte, lo que te mata te va rompiendo. ¿Vale? O sea, los traumas te van rompiendo. Y te van a acompañar siempre y lo vas a llevar mejor o peor, pero no te hacen más fuerte. Y esto es importante en mucho mito como el que hacen estos coachings. Este señor que hemos visto es el típico coaching. Sí, es que además, todos hombres blancos, heteros o, bueno, sudamericanos, pero de piel blanca, con una belleza canónica, que dices, uy, cuánto trauma has tenido que pasar tú, hijo mío, se te nota en la cara. Ya, por favor. Es como Brad Pitt, ¿no? El BMS de Brad Pitt de acércate y dile que le gustas. A mí siempre me funciona. De ahí, porque el típico tío que está buenorro, que tiene una belleza canónica súper extrovertida, que liga un montón. De ahí, pero si no es difícil ligar, solo tienes que acercarte a una chica y echarle huevos. Y tú, pero tú eres tonto, ¿verdad? Yo tenía un amigo así, que es amigo en común con Adrián, que era una belleza muy canónica, muy macho, muy tío, y ligaba muchísimo con todas las tías. Y él tenía un amigo que era así como muy bajito, nada, un chico que no era muy agraciado, ¿vale? Y claro, él le intentaba convencer a ese chico de que era todo mental. Y al principio, lo otro se lo creyó. Bueno, sí, le entro a la tía, no, 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 no. Y claro, es que... ¿Por qué le entro yo y te las joyas tú? ¿Por qué le entro yo y acabas ligando tú? Aquí ya no me cuadra. Entonces el otro al final le dijo que no. Que me está convenciendo la moto. Y ahora ya nos vamos a los vídeos de Fran Núñez. Para los que habéis venido más tarde, no lo habéis visto, Fran Núñez es un economista bastante joven que está despuntando en Twitter desde hace relativamente poco tiempo. Y bueno, mola bastante porque está siempre metiéndole el dedo en los juegos fachas. Llamamos así, porque además con datos, porque él es una persona muy técnica, muy de lanzar datos y siempre pues desmiente pues muchos bulos y muchas mentiras que como los coach estos están muy asentados, como que es una realidad. En ese sentido. Pues bueno, vamos a poner Núñez, además es un tío joven que le conocemos en persona, que es muy buen tío y la verdad es que no le describiría yo como alguien en la cúpula de nada oscuro. Hemos visto al coach y ahora vamos a ver la realidad de lo que pasa. Creo que deberíamos centrarnos más en qué poder adquisitivo tiene la gente que cobra ciertos salarios. No es lo mismo un salario de 1.200 euros, por supuesto, en La Rioja que en Madrid. Nos da para mucho menos y a este respecto quizá convendría dar la idea de que el salario mínimo en ciertas comunidades sea incluso superior a en otras. Y en segundo lugar, creo que no nos estamos entrando también en qué, ¿para qué le da a una persona que cobra ciertos salarios que comprar? ¿Cuál es su poder adquisitivo real? El Observatorio de Juventud decía hace unos días que los jóvenes para vivir solos deberían dedicar un 94% de su salario a un alquiler para poder vivir solos. Obviamente esto es imposible, entonces yo creo que deberíamos lanzar ciertas ideas a corto o largo plazo para mejorar la situación de lo que pueden permitirse las personas que cobran salarios bajos. Un ejemplo, poner impuestos a los pisos vacíos para aumentar la oferta de alquiler. Otro ejemplo, regular Airbnb para que haya más oferta de pisos en alquiler. Porque al final están haciendo que haya pisos en mercados vacacionales, pero no haya pisos para las personas que tienen que alquilar a largo plazo. Bueno, esto es un poco la realidad material de la gente joven después. Eso que al final las condiciones son las que son. Decía un titular por ahí, lo he comentado antes en el foco, que los jóvenes en España se resisten a emanciparse. Exacto. Hasta los treinta y pico de media no se emancipan a los jóvenes en España. Y dices, pero vamos a ver, si es que estás abocado a compartir piso, sí o sí, a alquilar habitaciones, a compartir con amigos, a tener pareja para ir de con tu pareja para vivir. Si estás soltero, tú solo no te puedes ir a vivir a un piso. Esta es la realidad de lo que hay que concienciar y de lo que ningún coach vende humos del palo te explica nunca que la vida está mal y lleva estando mal mucho tiempo. Creo que ha dicho, me pareció un poco demoledor, ¿no? El tema de que los jóvenes en Italia del 94% del salario, que es una ida de olla. Una ida de olla en sesión completa. Y desde luego, yo creo que lo de que el salario mínimo sea más alto en zonas, porque él no dice que el salario mínimo fluctúe según la zona, ¿eh? Sino que hay un mínimo y que en otras zonas sea más alto. Porque el salario mínimo en Madrid, ¿para qué te vale? Para nada. Es decir, un salario mínimo que te podría vivir para valer en Murcia, en Zornas de Andalucía, pero en Madrid, en el País Vasco, es una mierda. Exactamente. De salario. Entonces, y hacer vivienda pública, es que aquí lo ha clavado, el tema de vivienda pública es el gran problema que tenemos en España. Claro. Mira, de lo que estáis comentando por hecha de regular el precio de la vivienda, eso no lo hemos comentado en el foco, pero también podría ser una buena medida. En zonas tensionadas, regular el precio, regular el precio de la vivienda. Aunque más tarde o más temprano, si la vivienda no es pública, tienes que bajar el precio mediante de partir de la demanda. Poner un techo, poner un tope, desde luego es básico. Lo que me parece una mierda, y me va a parecer siempre una mierda, es la subvención a los alquileres. O sea, me parece una medida de mierda. Lo siento, pero no la compro. Este vídeo es muy cortito. Bueno, todos los que vienen son bastante cortitos. Este es de 18 segundos, pero también es muy relevante. En España, el 70% de desigualdad de riqueza viene por herencias. Entonces va siendo hora de poner un impuesto de sucesiones mínimo. Dejen las comunidades como Madrid, de hacer dumping fiscal y de decir, no, aquí podéis cobrar cero, no, 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 cero no. Aquí todas un mínimo nacional. Y a partir de ahí ya haréis lo que queráis. Claro, a mí me llama mucho la atención. Aquí Núñez está hablando de que el impuesto de sucesiones, o sea, el impuesto que tú le pones a las herencias, sea más elevado y que además las comunidades autónomas no puedan decidir quitarlo por completo. O porque además, cuando lo quitan por completo, lo que están haciendo es bonificarlo. Pero la cadena es con el dinero de todos, con el dinero público, devolverlo para que no lo tengan que pagar. ¿Vale? Y entonces, claro, provocar una situación de desigualdad muy grande donde la gente rica pues se va a las zonas donde no está el impuesto de sucesiones y ya está. ¿Vale? Claro, el impuesto de sucesiones, el impuesto de las herencias, lo que dicen Núñez es cierto, es el impuesto más, es el impuesto más justo que existe. Porque si aquí lo que se está valorando es la meritocracia y la cultura del esfuerzo y que por ti mismo lo puedes conseguir todo, joder, heredar la fortuna de otra persona, o heredar lo que ha hecho otra persona, sería lo más injusto entonces. Porque entonces no procede del fruto de tu esfuerzo. Entonces, por aquí decir, los de aquí sois de sumar, ¿no? No, no me vayas con ese rollo, de verdad. Yo soy anarquista, por mí podéis iros todos a la mierda. A mí no me vengáis con movidas, de verdad. Desde aquí somos de sumar, somos de Podemos. Aquí estamos para frenar a la extrema derecha. Y el que se quiera sumar contra el discurso de odio, el racismo y la xenofobia, es bienvenido aquí. Sea de sumar, sea del PSOE, sea de Podemos, sea de J. Republicana o sea de jamás. Aquí no estamos a favor de ningún partido político en concreto. Tengo cada uno en su casa que milite donde quiera. Pero aquí las trifugas.